Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deporte? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, vamos a presentarles toda la información del Junior de Barranquilla. Tendremos el dato del partido frente a Once Caldas, horario, día y fecha. Así que no se muevan de la sintonía porque lo vamos a actualizar del partido de la segunda fecha del fútbol colombiano entre blancos y rojiblancos en el estadio Palo Grande de Marizales y el COVID-19 nos deja jugar, por supuesto. Y tendremos también el datazo de Sebastián Viera, el dato que engrandece más la gran actuación del portero uruguayo en Colombia. Un dato que mucha gente no conoce y que ilustra la calidad de arquero que tiene el equipo tiburón. ya firmó por dos años más y lo tendremos aquí en la ciudad de Barranquilla hasta el año 2022. Así que comenzamos. Y comenzamos entregándoles el dato del partido que se va a jugar este fin de semana. Por fin la división mayor del fútbol colombiano publicó la lista de los horarios de los partidos que tendrá el fútbol colombiano este fin de semana. Así que vamos a entregarle el dato de Junior jugará. Atención, señoras y señores, este sábado a partir de las 7 y 30 de la noche frente al equipo del Once Caldas. Ese será entonces el partido, el horario del partido por la segunda fecha de la Liga Colombiana de Fútbol. Once Caldas, Junior, duelo de invictos, ¿no? Perdió en la Liga porque Junior perdió, pero perdió en la Copa, en la Liga. Todavía está invicto, viene de vencer a Medellín. Y el Once Caldas viene de igualar uno por uno frente al cuadro del Deportes Tolima. Tendremos dos conocidos en el Caldas de Junior. En el caso del zaguero David Valanta. Aquí lo vemos, zaguero central que por inseguro, inseguridad, pues no pudo triunfar en el equipo tiburón. A pesar de que tenía condiciones, o tiene condiciones, ¿no? Jugador de selección Colombia, jugador de torneo olímpico y todo, pero no pudo en Barranquilla. Y el otro que tendremos también como conocido en el equipo de la ciudad de Manizales es el lateral derecho David Murillo. David Murillo que debutó ya con la camisa del blanco blanco en el partido ante el Deportes Tolima. Un partido duro, difícil para el equipo de Manizales, pero que al final, en el segundo tiempo, salvaron el juego. A pesar también de que su arquero paraguayo fue la gran figura del encuentro. Ese partido entonces será este sábado 7 y 30 de la noche. Así que mi estimado amigo, oyente, suscriptor, televidente de Costa Deportes y de Canal Mundo Deportes, por supuesto, hermanos, canales, hermanos en YouTube, tenga usted pendiente ese horario. Aparte, cualquier cita, aplácela porque el partido será a las 7 y 30. Transmisión, por supuesto, del canal que transmite el fútbol profesional colombiano. Bueno, muy bien. El Junior ha reiniciado sus entrenamientos este día martes con miras a ese partido frente al 11 Caltas. El equipo seguramente estará viajando el día viernes a la ciudad de Manizales. 18 jugadores tendrá que desplazar al técnico Luis Amaranto Perea para este encuentro que es muy importante en la liga, teniendo en cuenta que el próximo juego de Junior será frente a América de Cali. Estamos observando imágenes del entrenamiento de esta mañana en la sede deportiva de Delita de Chari. Vimos a Teo, vimos a Borja, a Zambuesa y el último juez Freddy Inestrosa. A propósito de Biafara, se espera que esta semana el lateral derecho del equipo barranquillero, que sufrió un golpe fortísimo frente al Deportivo Independiente Medellín, de mano o más bien de pie de Germán Gutiérrez, se recupere y puede estar en los entrenos y, bueno, pueda, digamos, estar en esa lista de opcionados para el encuentro frente al equipo de la ciudad de Manizales. El técnico Luis Amaranto Perea baraja, baraja, pues, la lista de jugadores. Hay que esperar también cómo está el tema de Cetré, que es otro de los jugadores que, bueno, no cumplió la semana larga de entrenamientos la semana anterior. Vamos a esperar a ver cómo está en esta semana y también podría ser una de las alternativas. Y, bueno, ya cuenta con Zambuesa, ya cuenta con los refuerzos, ya tiene al muchacho Rodríguez, que seguramente estará vistiendo la nómina de titular frente a su antiguo equipo. Es un hombre que ya conoce la cancha del Estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales y estamos casi seguros que el técnico Perea lo va a llevar de titular. Igualmente está el tema de John Freddy Pajoy, que en los minutos que ha estado con Junior le ha ido bien. Siempre está rematando el arco contrario. Y atención, mis amigos de Costa Deportes, vamos con el datazo de Sebastián Viera, que de acuerdo a la reconocida Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, con las siglas IFFHS, ha sido reconocido como uno de los 10 arqueros más goleadores del continente americano en la década del 10, es decir, del 11 al 20, del año 2011 al año 2020. Durante los últimos años, el ídolo uruguayo de Barranquilla se ha formado en su calidad para cobrar tiros libres y esto le ha dado resultado, ahora siendo parte de los arqueros más goleadores de la última década con 7 goles. Ha marcado Viera en estos 10 años que compila el registro, pues, de esos 7 goles, 6 de ellos marcados por la Liga Colombiana y el restante lo hizo en un torneo internacional. El ranking es liderado por el brasileño Rogerio Xeni. ¿Se acuerdan? El hombre del Sao Paulo, que cobraba unos tiros libres de manera excelsa. Bueno, ese Kiko marcó entre 2011 y 2015 36 goles y digo hasta 2015 porque él se retiró con la camiseta del Sao Paulo. Viera, con los 7 goles, ocupa la novena casilla de esta estadística que es muy interesante, ¿no? Por cierto. La lista tiene como primero a Rogerio Xeni, 36 goles del Sao Paulo. Segundo lugar, Exa Rosales, peruano del Comerciantes Unidos, 10 goles. Mario Villasanti, otro de la Liga Peruana, 10 goles. Marcio, el brasileño del Atlético Goianense, 9 goles. Luis Ardente, del San Martín en Perú, 9 goles. Isli Ibi, del Olimpiaco de Nicosia, este hombre es Kipriota, 9 goles. Kredit Winnie, de la estrella de Free State, 8 goles. Milo Radakovic, 8 goles. Viera, 7 goles. Y Diego Matías, de Independiente, 7 goles. Así que tenemos a un arquero goleador que es reconocido a nivel de Sudamérica por los goles que comete o que hace de penalti y también de tiro libre. Gracias.